¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos un día más, un miércoles más al debate A3 de la Televisión Pública para abordar un nuevo asunto relacionado en el capítulo de las consecuencias que se van derivando de este periodo de pandemia, de la COVID-19 que todos estamos viviendo. Esta noche vamos a hablar de educación. La llegada de nuestras vidas de la COVID-19 plantea modelos de comportamientos, hábitos y dinámicas distintas dentro y fuera de nuestros domicilios. El teletrabajo se ha ido instalando, adelantándose quizá a lo que entendíamos como una parte de lo que planteábamos como el futuro. Las nuevas tecnologías han adquirido un papel preponderante revelándose como un recurso obligado, ineludible, pero no sólo para determinadas actividades profesionales sino también como planteamiento de cara a la actividad educativa. Este es uno de los grandes debates del momento, ¿cómo va a ser el próximo curso escolar? El Ministerio ha planificado un plan de contingencia que abarca novedades muy diversas y que afectan a todos los aspectos relacionados con la necesidad de la asistencia presencial a clase como medida para esquivar la brecha de la desigualdad que supone para muchas familias la carencia de dispositivos informáticos mediante los que recibir las programaciones didácticas desde casa. Salvado este escollo se plantean otros de muy diversa naturaleza y que afectan a los horarios, la higiene, la distancia y también la conciliación. Veamos un ejemplo. Estos que ven son comentarios rescatados de un grupo de WhatsApp de madres de alumnos de un determinado centro escolar de la ciudad. En él se cuestionan qué soluciones pueden encontrar para dejar a sus hijos a cargo de alguien en el caso de que las obligaciones laborales lo impidan a padres y madres. Las medidas anunciadas a este respecto por la ministra han ido variando ante la complejidad de un asunto que atiende a planteamientos tanto de oportunidad como principalmente de salud pública. Y de eso se trata, de hacer compatible la seguridad sanitaria en las aulas con la formación de vida de nuestros hijos. Y sobre todo, eso es lo que queremos arrojar luz esta noche con nuestros invitados. Pues efectivamente, lo cierto es que la situación que se avecina está presidida un poco por la incertidumbre, como ha venido ocurriendo desde que se decretó el estado de alarma y por el desconocimiento del propio virus y de cómo se iba a comportar. Aún existen muchas dudas al respecto, en tanto no llega una vacuna. Pero, como decimos, y lo venimos diciendo cada semana, la incertidumbre lo preside todo. Y todo está condicionado, a pesar de los planes que haya establecidos por la administración, a la evolución de la COVID-19. Enseguida les presento a nuestros invitados, pero por contextualizar un poco más, por ir un poco más al detalle, para que sepamos en qué consisten los planteamientos, cuáles son los escenarios que se ha planteado, en el caso de Ceuta, la Dirección Provincial del Ministerio de Educación. La Dirección Provincial plantea tres posibles escenarios, según la última información de la que disponemos. La normalidad educativa, una vez superada la pandemia, un sistema educativo adaptado en una situación de control sanitario y el plan de contingencia en una situación sanitaria de mayor complejidad. La normalidad absoluta parece descartada. El segundo escenario garantizaría la presencialidad de todos los alumnos menores de 14 años con un modelo mixto presencial y a distancia para el resto del alumnado, que, como los profesores, volverían a las aulas bajo las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad que conocemos. En este caso, tal situación exigiría de un aumento de en torno a 400 docentes más por el desdoble de todos los grupos en horarios de mañana y tarde. En este sentido, ya se trabaja en habilitar nuevos espacios como aulas en las bibliotecas públicas, el campus, el instituto de idiomas e incluso algunos pabellones deportivos, entre otros lugares. En el tercer escenario, el plan calcula grupos de 15 alumnos por aula en cada sesión y la entrada y salida del centro escalonada, con 15 minutos de diferencia entre grupos. Mientras se mantenga esta situación y no esté disponible una vacuna, las actividades extraescolares quedan suspendidas. Es un modelo en el que la dirección provincial propone un día de enseñanza telemática para todos. El ministerio dotará a los centros de dispositivos con los que paliar la brecha digital. Pues son muchos los elementos de juicio, como ven, encima de la mesa y sobre los que arrojar luz durante la próxima hora de programa. Les presento ya a nuestros invitados. A mi lado se encuentra María José Fernández, conocida por todos como Tula Fernández. Hola, buenas noches. Buenas noches. Es la jefa de la unidad de programas educativos de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación. Tenemos a Javier Zelaya, que es director general de Educación de la Ciudad Autónoma. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos al presidente de la Junta de Personal Docente, Francisco Lobato, que también nos acompaña. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Bueno, por comenzar me gustaría ir a lo más inmediato, que es. Hoy se ha reunido, en este miércoles, la Comisión para la Reconstrucción y con relación a la Educación. Es noticia de portada que en el borrador elaborado por el Gobierno, con relación, con respecto a los fondos destinados a la educación, han quedado excluidos, digo borrador, se trata de un borrador, los centros concertados. ¿Esto en qué lectura tiene para nuestra ciudatura, teniendo en cuenta que nuestras competencias en educación están centralizadas? Bueno, desde la Dirección Provincial nosotros nunca hemos hecho distinciones con la concertada. Entendemos que hay docentes que son compañeros y entendemos que hay alumnos y estudiantes a los que hay que darle una respuesta. Y, por ejemplo, nuestro modo de actuación, siempre que hemos tenido que enfrentar o abarcar algún tipo de programa o proyecto, se les ha incluido con total normalidad y en este plan de contingencias están en la misma igualdad de condiciones. Así que yo creo que nuestra ciudad, la concertada, puede estar tranquila en ese sentido, porque desde la Dirección Provincial nunca hemos tenido esa intención de hacer distinciones. Entendemos que hay estudiantes y que hay compañeros y que hay que darle una respuesta por igual. Pues imagino que es una declaración que, de momento, tranquiliza un poco en este sentido. ¿Qué opina Javier Celaya de este asunto en principio para abrir el debate y porque está de plena actualidad en el día de hoy? Sí, la verdad es que hemos conocido la noticia hoy al mediodía y, en fin, ahí está en el debate político ahora mismo en Madrid. Yo confío que al final, en el mismo sentido que ha expresado Tula, se vaya a una situación de la forma normal en la que se ha venido trabajando hasta ahora en Ceuta, tanto desde la Dirección Provincial como desde la propia Ciudad Autónoma. Y es de no hacer distinciones entre la concertada pensando tanto en la comunidad educativa, el alumnado, como en el propio profesorado, que al final son todos compañeros. Desde luego, en lo que atañe a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a la Consejería de Educación y Cultura, pues la atención educativa que nosotros prestamos a la concertada se va a seguir manteniendo al mismo nivel que ha tenido hasta ahora. Claro, porque en definitiva esos fondos lo que vienen es a intentar poder soportar el gasto de cada centro, tiene que asumir en función de las medidas que debe adoptar y que son muy singulares respecto de lo que veníamos entendiendo como normalidad. Me refiero al desdoblamiento de aulas, a todo tipo de material que debemos tener a la orden del día con las cremas desinfectantes. Sí, vamos a ver. En principio, yo tengo que hacer además un matiz, una aclaración, porque estoy aquí en representación de profesorado de la pública como presidente de la Junta de Personal, pero al mismo tiempo como secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, también tengo una responsabilidad con el tema de la privada porque engloba toda la educación. Afortunadamente, como bien ha expresado Tula y ha remarcado Javier, en Ceuta no va a haber ningún tipo de problema porque en Ceuta, desgraciadamente, lo que hacen falta son centros, no sobran centros para que haya esa exclusión. Aquí, desde hace muchos años, nosotros estamos demandando que tienen que construirse más centros porque todo el mundo sabe que la ratio de Ceuta, junto con la de Melilla, son las más altas de toda España. Entonces, aquí no va a tener ninguna repercusión el hecho este. Y también, desgraciadamente, nosotros dependemos exclusivamente del Ministerio. Eso implica que el dinero tiene que venir solo y exclusivamente del Ministerio. Aprovecho para hacer una crítica, no está relacionada con la concertada, pero sí en general, porque el Ministerio, y es una crítica que le hago en primer lugar al Ministerio, el Ministerio, cuando ha repartido unos fondos en general para la reconstrucción, para, de alguna manera, paliar los problemas que ha habido, ha destinado 7 millones a educación en Ceuta, pero se los ha destinado al Ayuntamiento, cuando todos sabemos que el Ayuntamiento no tiene competencias. Bueno, parecería lógico que ese dinero hubiera ido destinado al organismo que tiene competencias, que es la Dirección Provincial, o bien la Subdirección General, que en Madrid es la que tiene responsabilidades, etc. Y, desgraciadamente, por eso digo, también hay que hacer una crítica al Ayuntamiento, porque ya se ha manifestado, ojalá Javier ahora me corrija, que ese dinero no va a ir dedicado a educación, sino va dedicado a otros fines. Todas las comunidades autónomas van a tener ese dinero destinado a educación directamente, y aquí en Ceuta parece que se va a dedicar a otros fines. Pero, volviendo al tema, tampoco me quiero salir de lo que me has preguntado, la verdad es que sí, que aquí en Ceuta yo no tengo ninguna preocupación, porque aquí en Ceuta lo que hacen falta son centros, y ojalá hubiera una pelea porque sobraran centros, y tuviéramos que tener una lucha entre los colegios concertados y públicos porque sobraran centros y faltaran alumnos. De momento, a esa carencia de centros, ahora, de una manera obligada, se tienen que buscar, como hemos oído en las informaciones, otro tipo de espacios, incluso en pabellones polideportivos de la ciudad. Bueno, vamos a ver, a mí me gustaría aclarar, para el resto del debate, que ese documento que ha llegado a la ciudadanía no ha llegado de parte de la dirección provincial. Nosotros teníamos un protocolo muy establecido, que era hacer un trabajo de estudio de la situación, a través de una comisión que nos hemos estado esforzando bastante para ver todos los posibles escenarios. Se ha hecho un estudio muy concienzudo, y entendíamos que el siguiente paso era comunicarlo a los equipos directivos, porque no podemos olvidarnos que, si aquí hay protagonistas, son esos equipos directivos y esos docentes que han estado, durante todo este resto de curso, con ese confinamiento tan duro, trabajando de una manera muy inédita y muy difícil, y esos equipos directivos son, a nuestro entender, los que tenían que recepcionar ese proyecto, que no es definitivo, y que se ha puesto a su disposición para que ellos también lo reflexionen, lo estudien y hagan su sugerencia. Por lo tanto, me gustaría señalar que no es un documento definitivo, como se ha publicitado a la ciudadanía, sino que es un proyecto todavía de trabajo, en el que los equipos directivos tienen, por supuesto, que aportar para la mejora del sistema educativo que podamos diseñar, entre todos, el curso que viene. Este debate es verdad que se anticipa un poco a ese calendario de trabajo, estamos también de cambio en la dirección provincial, pero esa conversación con los equipos directivos se tendrá, y evidentemente será enriquecedor, porque irá destinado a mejorar ese protocolo que nosotros tenemos disponible para nuestros estudiantes y para nuestra comunidad educativa a partir de septiembre. Claro, efectivamente es un documento que se ha filtrado a la opinión pública a través de los medios de comunicación, de alguna prensa, pero que en sí mismo recoge varios escenarios, es decir, que no concreta en función de cómo vaya evolucionando la propia pandemia. Yo quisiera saber cuál es vuestra opinión, qué escenario pensáis que se va a dar realmente a partir de septiembre. Nosotros no nos atrevemos a avanzar nada, y lo que sí tenemos muy claro es que iremos de la mano de sanidad y de las autoridades sanitarias, tanto de la ciudad como a nivel nacional, ellos serán los que vayan marcando la pauta. Queda aparentemente poco tiempo, pero yo creo que con el tema del virus puede ser mucho tiempo, o poco no se sabe, porque esto evoluciona cada semana. Hay escenarios que apuntan a rebrotes en septiembre, hay escenarios que apuntan a rebrotes un poco más tarde, y bueno, yo ojalá hubiera un escenario en el que estemos como estamos ahora mismo. Lo que sí tenemos muy claro es que la decisión no es una decisión educativa, son decisiones sanitarias, y que educación tiene que estar ahora mismo a disposición de lo que las autoridades sanitarias vayan marcando en todo momento. Y es evidente que hay que movilizar muchos recursos, ¿no, Javier? Sobre todo porque, bueno, en la mencionada brecha digital, por ejemplo, hay que proporcionar esos dispositivos necesarios a los alumnos que se crea conveniente, que deben ser utilizados en el caso de que efectivamente hay que compaginar ese modelo mixto de la presencialidad con el trabajo desde los homicidios, con la toma de las clases en casa. Sí, bueno, la verdad que ahora mismo todo está en hipótesis, porque ninguno, nadie sabe cuál será la situación en septiembre y cuál va a ser la evolución. Realmente lo que todos deseamos no es quedarnos en la nueva normalidad, sino volver a la antigua normalidad que teníamos, ¿no? Y que se olvide de alguna manera todo lo que ha ocurrido, pero evidentemente la Administración tiene que prever respuestas y dentro de lo que prepara la ciudad autónoma, pues nosotros desde nuestro ámbito competencial, de momento hemos solicitado a las empresas que prestan la prestación del servicio de limpieza en los centros el que nos presupueste lo que nos va a costar el refuerzo de la limpieza en el caso de que se dé ese supuesto en el cual el alumnado sale a media mañana y va a entrar por turnos y hay un periodo intermedio en el que habría que abordar una limpieza general prácticamente en un tiempo récord, ¿no? Entonces, eso desde luego tiene un coste que no está contemplado en el contrato vigente, que se licitó y se adjudicó en un periodo de absoluta normalidad. Así que ese es uno de los flancos en el que estamos trabajando, el ver lo que nos costaría y el allegar los recursos para poder dar respuesta a las necesidades del sistema educativo. Luego, por otro lado, la ciudad, este viernes, tenemos la confianza de que se apruebe en Consejo de Gobierno el programa de gratuidad de libros de texto de este año, que tendrá prácticamente el mismo alcance que en los años anteriores y que cubrirá la etapa del colegio, o sea, el segundo ciclo de infantil y luego toda la primaria. En principio, vamos a seguir trabajando con los libros de texto, que era lo que teníamos hasta ahora, pero luego, aparte de este programa de gratuidad en los colegios, la ciudad tiene el antiguo programa de préstamo y reposición, que en principio es por nivel de renta, no es universal como el otro, y que es el que se utilizó el año pasado en los institutos y que este año queremos lanzar de nuevo hacia los institutos. Para que los espectadores hagan una idea, la partida de adquisición de libros de texto escolares, o bueno, de materiales educativos curriculares, el año pasado tenía un millón doscientos y este año vuelve a tener lo mismo, a pesar de que estaban indisponibles por el asunto aquel de los siete millones doscientos que la ciudad no había percibido por el hecho fronterizo y por la compensación en la producción del agua. Pero bueno, finalmente ese esfuerzo se va a realizar y la distribución, el año pasado fue el millón doscientos íntegro a los colegios y luego en los institutos apenas se invirtieron setenta y cinco mil euros para reponer libros que se habían comprado en los años anteriores y por lo tanto no hacía falta tampoco incrementar en exceso el banco de libros de la ciudad. Sin embargo, para este año la distribución de ese millón doscientos sería aproximadamente ochocientos mil euros para los colegios, para el alumnado de los colegios, y cerca de cuatrocientos mil para los institutos. Y esa inversión la ciudad se está planteando ahora, también lo ha estado hablando con la Dirección Provincial de Educación, si realizarla en material, en dispositivos digitales, para prestarlos, en vez de prestarlos, libros de texto, como en años anteriores, por lo menos en la ESO, los institutos y los concertados que tienen la ESO, prestar dispositivos digitales. Pero tenemos todavía, en primer lugar, que decidir el tipo o tipos de dispositivos y hacer los cálculos del coste de los aparatos y ver el alcance que tendría, porque al no ser una convocatoria universal, tampoco sabemos ahora mismo cuántos estudiantes de primero de la ESO del curso 2020-2021 cumplirán los requisitos de renta para ser beneficiarios del programa de préstamo. Entonces, claro, calcular lo que tienes que comprar sin saber todavía, sin haber definido el producto y sin saber para cuánta gente lo tienes que comprar, va a suponer un trabajo arduo para la consejería ahora, en las próximas semanas, porque si no, no vamos a llegar a tiempo. Así que estamos anticipando el tema de la limpieza, el volver a garantizar el apoyo a los padres, sobre todo por las consecuencias económicas y sociales de la crisis, ¿no? Ya no solamente la sanitaria, sino luego para Ceuta con el cierre de la frontera, las consecuencias económicas han sido tremendas. Y entonces retirar este año, mantener el apoyo de los chequelibros y de, por lo menos en las troncales como teníamos, para el 100% del alumnado de colegio, consideramos que es importante y al final se va a hacer así. Y luego en la secundaria, apostar por los medios digitales. Es curioso, Pago, cómo la pandemia, la COVID-19, nos ha impuesto un nuevo modelo, pero de una manera obligatoria, un modelo obligatorio que tiene relación con lo que tú decías antes, las exigencias o las reivindicaciones que venían siendo ya casi un poco tradicionales, como lo de la necesidad de disponer de más centros docentes, e incluso en este caso, como hemos oído que se calcula, el incremento necesario de varios cientos de docentes para estos nuevos escenarios que se van a plantear por el tema de los desdoblamientos de turnos en las clases, en las aulas. No sé si eso es una noticia positiva o no, porque también estaremos hablando, imagino, que de empleo temporal. Vamos a ver, en primer lugar, tú antes planteabas el tema de la incertidumbre, que es cierto, estamos barajando diversas hipótesis, diversos escenarios, no sabemos cuál va a ser, porque cada día nos sorprenden las noticias, no ya ahora mismo en España, que parece que está todo más o menos controlado, aunque están empezando a haber repuntes, sino lo que no viene de fuera y parece muchas veces que lo que se nos avecina es lo que está ocurriendo fuera. Entonces, el escenario es muy complicado de prever. Pero la labor que tiene que hacer el Ministerio y la labor que tiene que hacer en la parte que le compete el Ayuntamiento, que Javier ha enumerado algunas de las acciones, evidentemente es, en cada uno de esos escenarios, tener previsto cuáles son las medidas, para, una vez que la tengas prevista, poder responder a tiempo y evidentemente no llegar tarde, que es lo que ha pasado en muchas ocasiones. Aquí en Ceuta, desgraciadamente, las medidas que se están anunciando se tenían que haber planteado hace ya muchos años. Nosotros llevamos muchísimos años denunciando la falta de construcción de centros, la falta de profesorado y la falta de muchas medidas de apoyo y demás, que algunas se han interpuesto, pero no todas las que serían necesarias. Ahora mismo se habla del mejor de los escenarios de 400 docentes. Yo ahora mismo firmaba no por los 400, sino por los 200, porque o no conozco al Ministerio y ojalá me equivoque y dentro de unos días alguien me tenga que decir Paco, el otro día en el debate estaba pesimista y mira, al final tenemos aquí 300 docentes. Pero ya nos están anunciando y esto es significativo, que hay una crisis económica brutal, que va a haber que hacer recortes, que hay subida de impuestos y desgraciadamente el gobierno, ya no hablo del Ministerio, el gobierno en general cuando tiene que recortar por los primeros que empiezan es por los funcionarios, en sueldo y en efectivo. Entonces mucho me temo que las noticias no van a ser positivas, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque y realmente haya un aumento de cupo. El aumento de cupo es necesario ya desde años anteriores. Quiero recordar que el año pasado no se pudieron implementar al 100% las 23 horas en el cuerpo de maestros de jornada docente y la de 18 en secundaria en los institutos precisamente porque se habían pedido algo tan simple, tan elemental como 50 docentes. Los pidió la dirección provincial, no los pedimos los sindicatos, los sindicatos apoyamos esa medida. Y lo pidió después de un documento que se hizo por parte de la inspección muy exhaustivo, muy concreto, donde se relataba exactamente por qué había esa necesidad. El ministerio pasó olímpicamente incumpliendo su propia legislación que hablaba de esa jornada docente, de esa reducción. Entonces, bueno, eso ya estaba el gobierno en plenas funciones. No estábamos hablando de que estuviera todavía, que había habido una moción de censura, no, estaba ya en funciones. Fue una ley que aprobaron ellos con el apoyo de los restos de los grupos parlamentarios. No se cumplió. Entonces, ahora mismo, lo primero que tendríamos que cubrir es ese déficit que viene arrastrando de años anteriores. Una vez que se cubriera eso, ve las necesidades nuevas. Ojalá, insisto, ojalá tengamos esa cifra, porque se tendría que ver, se tendría que ver cómo en otras comunidades ya se está planteando. Creo que fue ayer, cuando se ha anunciado, ayer o hoy, cuando se ha anunciado por parte de la comunidad de Andalucía que van a contratar 6.000 docentes nuevos. Eso ya es una realidad. Aquí estamos hablando de una hipótesis, de una solicitud que se ha hecho que, insisto, porque yo en muchas ocasiones, y ahora lo reitero una vez más, y además, precisamente hoy que ha cesado el directo provincial, nosotros hemos estado de acuerdo en muchas ocasiones con las propuestas que se han hecho desde la dirección provincial. Hemos aplaudido muchas de las gestiones que se han hecho. Otra cosa es que Madrid normalmente no nos ha hecho caso, ni a ellos, ni a nosotros. Pero, evidentemente, es una realidad que esto es necesario, que hay que mirarse en otras comunidades y estamos hablando, porque muchas veces se critica, ¿no?, el Partido Popular y Ciudadanos, pues tienen una política más restrictiva en Andalucía, el Partido Popular y Ciudadanos van a contratar a 6.000 docentes. Aquí en Ceuta no sabemos nada. Y para terminar, quiero poner el acento en que esto no es cuestión de un día. Es decir, esto no funciona de que mañana sale la ministra y dice, para Ceuta voy a mandar 200, 400 docentes más. Hay una serie de protocolos que hay que cubrir, hay que hacer una partida presupuestaria, lo tiene que gestionar Hacienda, lo tiene que, de alguna manera, darle visto bueno. Esto no es una cuestión de dos días. Y tampoco podemos enterarnos de que tenemos docentes el 27 de agosto, porque antes, y eso lo sabe Tú también o mejor que nosotros, hay que hacer una serie de previsión de efectivos, listas de interinos, sacar las plazas, etcétera. Ver cómo se van a distribuir por los centros, por eso digo que ojalá me equivoque, pero creo que ya vamos tarde y tendría que ser en estos días cuando realmente el ministerio anunciara esa partida de docentes tan necesaria. Es muy interesante de dónde ha situado Paco el debate. Enseguida lo retomamos contigo, Dula, porque os tenemos como representantes de la administración, Paco como representante de la parte social, queremos saber también qué opinan los padres y las madres de los alumnos, así que vamos a ver qué nos decían desde la FAMPA. Bueno, Mustafa, hay una situación que es que el curso ya es inminente, es en septiembre, están las vacaciones y de momento no sabemos qué va a pasar a partir de septiembre o al menos hay mucha confusión. ¿Vosotros qué pensáis desde la FAMPA? Bueno, a nosotros nos extraña que el ministerio todavía no ha trazado una línea básica para no esperar hasta el último día hasta cuando llegue septiembre porque el verano está aquí encima y nosotros lo que no queremos es que los políticos de turno se vayan de vacaciones sin tener esto ya planificado. por parte de la familia pues tenemos la incertidumbre a ver de lo que va a pasar no sabemos lo que puede ocurrir. Estamos a base de escuchar las noticias en la prensa y nosotros creemos que desde el ministerio tiene que trazar todas las líneas que pueden suceder todos los casos que pueden suceder el curso que viene y intentar solucionar para que ningún niño se quede en el vagón de cola se quede atrás. Hay un problema y es que esta situación que es verdad que es nueva que era desconocida no afecta igual a todas las familias y me refiero en ese sentido el tema de los recursos económicos de las tablets de internet y es verdad que se ha anunciado todo esto pero de aquí a que esto sea una realidad que el profesor Tarado se adapte a que se pueda mantener una clase real con padres trabajando con niños estudiando ¿se ve complicado o no sé si te lo han trasladado a ti los padres de otra manera? Nosotros apostamos por la escuela presencial eso es no se puede sustituir el ir al colegio el encontrarte con los compañeros con el profesor el día al día nosotros apostamos por eso nosotros lo que no entendemos que las plazas estén llenas que los niños estén ahí entre ellos jugando y tal y que no puedan ir a los colegios no lo llegamos a entender se tiene que que intentar que los alumnos de alguna forma o otra con menos alumnos escalonadamente ampliando los recursos aumentando el profesorado aprovechando todos los espacios para que los niños vayan al colegio esa es nuestra primera opción en el caso que no se pueda que no se pueda digamos abarcar o maniobrar el tema de la escuela presencial dotar a todos los alumnos con los recursos suficientes para que ningún niño tenga conexión de internet tenga los dispositivos para poder meter formar a las familias etcétera etcétera pues esas son las opiniones del organismo en este caso que representa a los padres y a las madres de los alumnos es tu turno sí dos cuestiones en primer lugar me gustaría contrastar la opinión de Paco Lovato porque creo que hay que ser muy cautelosos con el tema del cupo porque claro las palabras lo soportan todo entonces decir 400 docentes hay que ser reflexivos y pensar muy bien 400 docentes como como y me refiero a lo siguiente es verdad que en nuestro plan de contingencia aparece que sería el dos tercios del profesorado total y aparece el número de 400 pero ese es el marco ideal de desdoblar todo nuestro sistema educativo en dos el desdoble completo de cada unidad de cada grupo de cada centro para eso necesitamos esos docentes pero hay otro elemento clave que son los espacios que tampoco los tenemos entonces pudiera ocurrir que nosotros con 400 docentes no tengamos espacios para que nuestro sistema educativo quedara desdoblado en dos con lo cual hay que ser cautelosos cuando se piden recursos y ver con cuántos recursos podemos nosotros dar una calidad eficiente nuestro plan de contingencia que es verdad que es muy complejo pero bueno es un sistema que admite un funcionamiento en un asunto de mínimos por ejemplo y que evidentemente con más recursos beneficiaría más porque se podrían ampliar las franjas horarias o atender a mayor número de alumnado pero repito que cuando decimos 400 docentes eso supone el desdoblamiento total de nuestro sistema educativo es decir hacer de nuestro sistema educativo dos de ellos y eso es un ideario ya no solo por la cantidad de docentes que habría que proporcionar que yo no sé si ya como tú dices Hacienda eso se lo podría permitir sino también porque hay que pensar en una cuestión de espacios entonces quería ser un poquito cautelosa en este sentido y con respecto a lo que dice el representante de la FAMPA nosotros hemos estado en contacto porque a través del foro de la educación hemos trabajado también Paco ha estado presente también y hemos trabajado también el plan de contingencia a mí me gustaría decir que hemos terminado muy satisfechos porque ahí han estado los puntos de vista de muchas personas desde el presidente de la FAMPA sindicatos ha habido también presencia de la universidad ha habido presencia también de docentes de reconocido prestigio que están sentados en el foro de la educación y han sido muchos puntos de vista y que se han ido cotejando con el plan de contingencia de la dirección provincial y bueno hemos sido muy cautelosos para que todas esas ideas estuvieran recogidas allí yo sé que la inquietud en este caso de la asociación de padres son dos fundamentalmente una es la brecha digital que efectivamente ha hecho estragos en una parte de nuestra población mientras que hay un colectivo de población estudiantil que ha podido satisfactoriamente ir cumpliendo sus objetivos somos conscientes todos todos no solo el ministerio creo que cualquier ciudadano es consciente de que hay mucha población estudiantil que se nos ha quedado en el camino y eso evidentemente hay que solucionarlo y esto no es solo una cuestión del ministerio yo creo que aquí la ciudad tiene que ir de la mano y yo estoy convencida porque no puede ser de otra manera que ese dinero más que separarnos nos tiene que unir y encontrar aunque sea unos mínimos de calidad para esos estudiantes porque esta situación de volver a repetirse no puede ser que incida otra vez de nuevo en la misma población estudiantil y luego la segunda problema la segunda gran incertidumbre que tienen los padres es evidentemente el tema de la conciliación vamos a hacer el mayor de los esfuerzos y así está contemplado nuestro documento para aliviar para amortiguar esa situación pero de nuevo hay que ponerse en una situación de contingencia y por lo tanto de no normalidad y ahí para que esto funcione tenemos que tenemos que colaborar todo esto es una cuestión de ministerios de ciudad de asociaciones de padres porque si queremos que esto salga bien tenemos que estar unidos más que nunca y no separados sino que también los padres tendrán que entender que si tiene que primar la seguridad y la sanidad de sus hijos a lo mejor va a costa también un poco de esa conciliación que no podrá ser como ahora normalmente de nueve a dos incluso de ocho a tres que es el servicio que se presta ahora mismo pero la sanidad tiene que ir marcándonos los pasos pero en los últimos años la ciudad ya había llevado a cabo un plan para habilitar nuevas aulas para crearlas coincidiendo quizás en este caso Javier Erastro el consejero de educación coincidiendo con la puesta en marcha del campus universitario efectivamente se logró ampliar un poco el número de espacios pero la contingencia ahora es muchísimo mayor se habla del centro asesor de la mujer se hablan de pabellones polideportivos insisto bueno esto en las espaldas de qué administración recaería pues no sé en función quizás por supuesto de las competencias pero también de los recursos que se destinen bueno nosotros ya hemos tenido conversaciones iniciales sobre este tema porque claro si el alumnado de nuestra ciudad especialmente el de colegio que es más pequeño va a tener que asistir a clase de manera presencial por turnos y tenemos tenemos el problema de la conciliación la administración tiene que buscar una salida para esas familias incluso para esos niños para que puedan hacer otras actividades de carácter digamos lúdico educativos complementarias en el tiempo en que no les toca a ellos estar en clase y hacen falta esos espacios entonces estuvimos analizando qué espacios de la ciudad y que pertenezcan o estén vinculadas a la ciudad autónoma de Ceuta podrían estar disponibles en horario de mañana para hacer esa especie de desdoble entonces pues así a bote pronto pues se ha mencionado el campus ¿por qué? pues porque la tercera planta del campus es en la zona de la UNE y el Instituto de Idiomas que tiene su actividad la concentran por la tarde entonces por la mañana en un momento dado podría haber una disponibilidad de espacios y de aulas allí para llevar a ese alumnado pero claro lo lógico que sea de los colegios más próximos y para cada colegio habría que buscar un espacio que la ciudad tenga digamos infrautilizado en horario de mañana y que pudiese pues dar respuesta a esa nueva necesidad entonces claro hemos hablado los polideportivos que en un momento dado pudiesen estar vacíos en horario de mañana los días laborables parte del espacio del campus en fin se han ido analizando diferentes propuestas pero bueno luego habrá que irlo concretando conforme nos acercamos a la hora de la verdad porque como hemos dicho al principio del programa todavía estamos con un margen de indeterminación grandísimo esto de hipótesis lo que deseamos todos es que se volviese con total normalidad a las aulas pero no sabemos cómo evolucionar en julio y en agosto los rebrotes y cuáles van a ser las recomendaciones sanitarias ¿no? Pablo es un podéis intervenir cualquiera de vosotros una pregunta en general ahí se podría establecer en un orden presunto orden de prioridades que evidentemente tendrá que ser así quizá para eludir de alguna manera en gran medida la brecha digital ahorrar recursos que destinar a otras cosas la prioridad sería encontrar espacios decía el presidente de la de la FAMPA que lo ideal sería que los niños fuesen a clase intentar evitar con esta medida habilitando espacios el tener que meterle mano digamos a un asunto tan complejo como el de la brecha digital sí, sí, no perdón no es ninguna tontería lo de los espacios porque ya no solamente encontrar el hueco sino que si se pudiese disponer esos espacios hay que trasladar a los niños lógicamente tendrá que haber docentes que les acompañen pero luego implica la movilización de conserjes de un servicio de limpieza y claro probablemente esos contratos no están hoy por hoy porque no están no se necesitan para ese uso futuro entonces el organizar todo esto no es tan fácil como decir aquí los podemos meter yo apoyo además iba en la misma línea mi intervención porque reitero que comprendemos que la ciudadanía tiene premura por conocer pero estamos en una situación de incertidumbre y hay que acostumbrarse a vivir en una situación de incertidumbre hasta que esta complejidad sanitaria no esté resuelta evidentemente las familias quieren saber los docentes quieren saber los estudiantes quieren saber pero nos tenemos que acostumbrar a esa situación de incertidumbre hasta que esto no se resuelva y por qué lo digo hay que ser cauteloso y hay que esperar como dije antes el plan de contingencia está ahora mismo encima de la mesa de los equipos directivos tenemos que escucharlos tenemos que ver qué espacios tiene cada uno y cómo puede acometer cada uno de ellos y hasta dónde pueden llegar por lo tanto empezar a hablar de espacios ahora mismo de una manera arreglada es muy complicado es adelantarse mucho nosotros hemos puesto ahí un listado de espacios con los que podíamos contar hemos tenido una primera reunión con la ciudad evidentemente nos quedan muchas sesiones de trabajo todavía pero primero hay que esperar a ver los centros hasta dónde pueden llegar ellos tienen que también decirnos hasta dónde pueden llegar y luego el tema de los espacios hay dos problemas sobre la mesa también uno de ellos ya lo ha apuntado Javier Celaya es el tema del traslado de los niños es una situación complicada es compleja si nos ponemos a darle una vuelta de reflexión no es sencillo es fácil decir desdoble que los niños vayan por turno pero luego hay que darle dos vueltas al tema y vemos y encontramos ahí las aristas de la dificultad y luego otro tema que también nosotros lo hemos debatido mucho en la dirección provincial y es el tema de la equidad a la hora de los ritmos educativos vamos a imaginar que un centro en la zona de nuestra ciudad X tiene casualmente un edificio anexo del que pueda aprovecharse educativamente pero sin embargo hay otro centro que no dispone de ese edificio anexo para realizar su función educativa nos podríamos encontrar con centros educativos que lleven una diferente velocidad eso también es un tema delicado porque a lo mejor mi hijo se puede beneficiar de una mayor velocidad educativa o de una mayor normalidad porque puede desdoblar más y sin embargo otro centro no entonces eso también hay que considerarlo ¿los espacios para qué los estamos considerando fundamentalmente? pues sobre todo para eso para intentar amortiguar la conciliación y buscar espacios de conciliación e incluso de estudio y de trabajo del alumnado como hay en nuestra propuesta hay un proyecto de refuerzo del alumnado de refuerzo educativo y acompañamiento tanto en horario de mañana y de tarde pero yo invito también a la ciudadanía a los que nos estén escuchando que cuando se pronuncian unas palabras cuando se pronuncia una idea hay que reflexionarla dos o tres veces y entonces cuando se encuentran las aristas de la dificultad es más complejo de lo que parece sí vamos a ver porque iba a intervenir pero he preferido que lo dejaran porque tenían cosas muy puntuales eran cosas muy puntuales en principio yo creo que lo que tenemos que tener muy claro es la realidad tú la has avanzado algo de que una cosa es poner más o menos venía a decir sobre un papel una idea y después llevar a cabo la reflexión que tiene que llevar yo desgraciadamente no acabo de ver esa posibilidad de esos espacios para clases normales yo no lo veo por lo que ha apuntado Javier por lo que ha apuntado Tula y por la realidad como algo de cuestión de apoyo cuestión como ha dicho de las utilidades que ha dicho Tula perfecto pero como de doble para que una clase se coja ahora mismo se lleve a la biblioteca y allí se va con su profesor eso es prácticamente inviable eso es prácticamente inviable lo que hay que buscar es una medida que amortigüe esa pandemia los efectos sanitarios recalcar y ahí coincido con lo primero que dijo Tula que lo que nos debe de guiar el faro que tenemos que tener deben de ser las medidas sanitarias ni siquiera la conciliación que yo soy muy respetuoso con la conciliación pero las medidas sanitarias tienen que estar por encima de la conciliación y es lo que ha pasado en la etapa esta en la que hemos estado confinado todos nos hemos tenido que fastidiar permitirme la expresión y hemos tenido que estar viviendo en una realidad totalmente atípica pero es que eso es lo que hay lo fundamental lo fundamental son las medidas sanitarias lo que no podemos hacer es lo que están haciendo en Estados Unidos cientos de miles de muertos por una inconsciencia de un gobernante eso es aberrante eso no se puede permitir entonces lo primero son las medidas sanitarias después por encima también de la conciliación está el derecho de los alumnos a la educación es mucho más importante el derecho que tiene el alumno a la educación que la conciliación insisto con todo el respeto hacia la conciliación esos son digamos los pasos que hay que ir dando fundamentalmente a la hora de resolver este problema y matizar porque antes no he querido interrumpir a Tula pero yo no he planteado que hace falta 400 docentes ella ha hecho mención a una cifra que aparecía en el documento de la dirección provincial que es el dos tercios del total de docentes he dicho que me daba con un canto con 200 pero ella también ha hecho mención al foro de la educación y en el foro después de un debate no solamente de docentes de administración sino de representantes de los padres de los alumnos de los empresarios todos llevamos a un consenso y establecimos que las necesidades independientemente de que fuera la realidad serían de un 25% estaríamos hablando de unos 300 docentes y yo insisto si fueran 150 o 200 ahora mismo lo firmaba porque sé que se nos avecina una etapa económica muy dura y que desgraciadamente la excusa va a ser no hay dinero y como no hay dinero pues hay que apañarse pero lo que quiero dejar muy claro porque es que esto es una cosa que la ciudadanía tiene que tener muy clara es que primer objetivo que tenemos que tener las medidas sanitarias tienen que impedir que ni un alumno ni un docente pueda coger el COVID segundo el derecho de los alumnos a la educación estamos hablando de un escenario de 3 o 4 horas de docencia eso implica que se van a perder muchos objetivos de la educación que no se van a poder cumplir seguramente esto sea a costa de música de educación física pero es que eso también es muy importante entonces lo primero que hay que tratar es de dar el mayor número de horas posible independientemente insisto aunque los padres tengan que hacer un sacrificio esos son los objetivos que tenemos que tener muy claro y por ahí hace falta fundamentalmente dinero porque Javier ha establecido una serie de medidas que tienen que establecer la brecha digital en Ceuta es brutal y eso solamente se puede sustanciar a base de dinero y evidentemente los recursos humanos porque además de los problemas que tenemos en Ceuta en septiembre nos vamos a encontrar con esta situación agudizada porque ha habido tres o cuatro meses en que precisamente los alumnos más desfavorecidos son los que menos atención han podido tener porque son los que también incurren en la brecha digital y estos son los que más necesidades tienen y hay que solventárselas claro es que esta situación sobrevenida es una exigencia de una urgencia brutal porque si nos detenemos en lo de la brecha digital efectivamente la exigencia nos sitúa o nos sitúa el listón en países muy desarrollados que están más acostumbrados y que tienen más controlado todos esos sistemas imaginaros pues tener que disponer de dispositivos de líneas de conexión a cientos o a miles de hogares en nuestra en nuestra ciudad hasta qué punto intentar compaginar que finalmente se logrará dar con el modelo más adecuado dependiendo de la situación pero hasta qué punto pensáis que hay un coste en cuanto a la calidad de la enseñanza que va a ser ineludible al menos mientras mientras no se supera la pandemia mientras no haya una vacuna y todo pueda volver a la normalidad ya conocida hombre pudiera ser pudiera ser pero parece que una situación de confinamiento tan severa como la que hemos sufrido ahora mismo parece que no se contempla que pudiera ser hay que estar preparados para todo nosotros apostamos el ministerio apuesta por la presencialidad porque evidentemente no hay nada no hay nada absolutamente que sustituya a un maestro aquí se convirtió de pronto en un fin de semana un sistema que llevaba 200 años funcionando que era un sistema presencial en un sistema digitalizado y yo quiero aprovechar este momento para decir porque lo he dicho en los foros donde he tenido la oportunidad de expresarme que fue un esfuerzo épico el que se hizo en educación aquí ha habido muchos héroes los sanitarios han sido uno de ellos los trabajos esenciales pero yo creo que se menciona poco la labor que han tenido los docentes en esta época de confinamiento y rápidamente en un fin de semana los docentes reestructuraron muebles pusieron a su disposición a la disposición de sus alumnados sus equipos sus canales y convirtieron sus salones en aulas y eso ha sido un esfuerzo épico por parte de todos los docentes que a mí me gustaría aquí resaltar yo creo que no vamos a tener que llegar otra vez a una situación de confinamiento y que vamos a poder apostar por la presencialidad a lo mejor no al 100% porque evidentemente tendremos que abrazar un poco la mañana y dividirla en espacios para poder acotar a todos los alumnos o ir alternando días pero la presencia debe ser el eje sobre el que gire la educación porque no puede ser de otra manera pero evidentemente esto ha demostrado que ya no digo en nuestra ciudad a nivel mundial ha habido un antes y un después y yo creo que se ha dado un salto hacia la virtualidad esto ha sido un punto de inflexión y yo creo que esas competencias digitales que antes se nos exigían ahora son absolutamente necesarias y que exigen además de un compromiso también de cada uno de las unidades de las unidades familiares de los padres que puedan habilitar en sus casas unos espacios para que los pequeños como en muchos casos ya ha tenido que venir sucediendo pues se puedan pueden estar lo más concentrados posibles para recibir sus clases telemáticamente y luego esto ha demostrado pues eso que la escuela es un es igualdad la escuela es igualdad es decir los niños son todos iguales en los colegios y luego sus problemas empiezan ¿verdad? cada uno en sus unidades familiares porque se tienen más recursos menos recursos pero la escuela es verdad que da unas oportunidades a todos los chicos y a todas las chicas y todo el mundo tiene un dispositivo en el colegio todo el mundo tiene una ayuda en el colegio que luego ya en sus hogares cada uno tiene una realidad por lo tanto hay que apostar por siempre por la educación presencial en la medida que se pueda sí en la línea de lo que dice Tula evidentemente yo voy más lejos es una igualdad porque precisamente lo que hace la educación educación pública cuando hablo de educación pública meto también a los colegios concertados porque todo forma parte de los presupuestos de la educación pública es precisamente a esos alumnos que tienen más carencias darle más apoyo darle más medios para que precisamente se igualen y la labor y quiero quiero recalcarlo también porque Tula lo ha planteado la labor que se ha hecho por parte de los docentes evidentemente como ha dicho ella ha sido épica porque se ha pasado en 24 horas de una situación a otra pero es que el profesorado no estaba preparado salvo casos puntuales de algunos docentes que tenían unos proyectos de teletrabajo y demás normalmente había muchos docentes que bien por el tiempo que tenían bien porque no se habían dado las circunstancias prácticamente no habían utilizado una plataforma digital nunca y en 24 horas han tenido que poner al día han aprovechado y esto quiero recalcarlo las dos semanas de vacaciones de Semana Santa para hacer unos talleres propiciados por la dirección provincial pero que se apuntaron prácticamente creo recordar que 800 726 exactamente o sea más de la mitad del profesorado se apuntó a estos talleres en su época en su momento de vacaciones esto dice mucho de la profesionalidad y de la buena labor que se ha estado haciendo durante el docente se ha terminado el curso y han prácticamente finalizado la mayoría de los contenidos ha habido docentes que con su propio dinero con sus propios medios su teléfono móvil ha estado utilizándolo ha habido docentes que se han desplazado a casa de los alumnos para llevarles trabajo es decir esto que no se conoce hay que ponerlo en valor porque fundamentalmente la labor que se está haciendo es una labor épica como ha dicho ella pero es que no solamente de ahora yo muchas veces siempre que intervengo claro se me dice es que claro tú eres representante de los docentes pero es verdad o sea la labor que se está haciendo en Ceuta y los problemas que tiene Ceuta educativo no son mayores precisamente por esa labor que está haciendo el docente este año y en cursos anteriores Sí, yo insisto en lo del coste si debemos asumir que va a haber toda esta situación va a provocar un coste en la calidad de la enseñanza no sé si obligando incluso a modificar programaciones didácticas o que ya viene sobrevenido desde la época que hemos pasado de la pandemia por cuanto el final de curso pues ha sido más que complejo no sé en qué medida van a promocionar alumnos que en condiciones normales a lo mejor no deberían y pues todo esto pues plantea un panorama un poco más incierto aún si cabe un matiz Andrea ahora dejo que intervenga un matiz porque es que esto me gusta siempre ponerlo en valor a mí no me gusta utilizar la palabra coste cuando se habla de educación o cuando se habla de sanidad me gusta utilizar la palabra inversión por más dinero que se gaste nunca es un coste es un coste porque lleva aparejado un gasto pero es una inversión porque cuanto mejor estén formados nuestros alumnos más futuro vamos a tener como país esto era simplemente por dejar este es que los docentes se han encontrado también con ese problema las dificultades de evaluar a los alumnos para finalizar este curso y no sé con qué garantías totales bueno vamos a ver se planteó un debate digo a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por parte del profesor somos conscientes de que se planteó un debate abierto cuando el ministerio marcó las pautas de la promoción incluso hubo comunidades que se siguieron reticentes a asumir esa línea y que luego al final vieron que era lo sensato aquí no se ha dado un aprobado general como ha sucedido en Italia cada país tiene su manera de entender esto aquí se hizo una promoción que no ha sido tampoco general sino que ha habido alumnos a los que se le ha podido hacer un informe y considerando siempre las sesiones de los equipos docentes cuál era lo que más beneficiaba al alumno si la promoción o la no promoción es decir que tampoco ha sido aquí una promoción automática evidentemente han promocionado más alumnos con unas asignaturas materias pendientes que tendrán que reforzar y que recuperar el curso que viene pero evidentemente cuando uno tomaba en consideración las situaciones ya no solo es que el alumno tuviera un dispositivo a su es decir a su cargo es decir bueno tiene dispositivo pero no se conecta es que el tema de la pandemia ha sido muy grave porque pues es verdad que puede el chico o la chica haber tenido un dispositivo en su casa por lo tanto no haber formado parte de la brecha digital pero había también que ahondar en qué situaciones familiares estaba cada uno es decir si tenían enfermos en su casa a lo mejor abuelos o abuelas dependientes padres en el paro situaciones de muchísimo estrés para el alumnado porque no saben el futuro económico que les espera sus padres es decir se han podido vivir situaciones tremendas en cada uno de los hogares es decir que no solo es estar conectado o no estar conectado para valorar la promoción hay otros componentes sociales y familiares que evidentemente creo que lo más sensato era apostar por la calidad de la enseñanza que se podía dar en este tiempo que me consta que ha sido muy buena como decía Paco aquí y apostar un poco por la promoción de los alumnos y bueno y ya el curso que viene pues con más normalidad y con un refuerzo educativo poner un poco al día a ese alumnado enseguida tiene la palabra Javier Zelaya más que incluso como director general de educación de la ciudad autónoma como también como técnico en la materia sobre todo esto que estamos hablando que es muy interesante pero aún nos queda un vídeo por conocer nos hemos ido a la calle como hacemos cada miércoles para preguntar a la gente que opina de todo lo que estamos hablando esta noche ¿Tenéis hijos en edad escolar? Sí ¿Y sabéis lo que va a pasar el próximo curso? Ni idea ¿Tienes hijos en edad escolar? Sí, sí ¿Y sabéis lo que va a pasar el año que viene? Es una incertidumbre estamos en una incertidumbre todavía no sabemos lo que va a pasar estamos como que no pero bueno esperemos que cambie un poquito las cosas y todo vaya mejor ¿Y qué va a pasar el año que viene? ¿El curso que viene? ¿Lo sabes? Pues la verdad es que de momento no tengo ni idea mucha información pero nada vamos nada asegurado de momento No la verdad que no No sé no sé nada la verdad no sé nada ¿Tú sabes lo que va a pasar el próximo curso para los niños? Yo nada cero Ni idea ¿Tienes con nietos de la edad escolar? Sí Yo tengo mayores ¿Y sabéis que va a pasar el próximo curso? No La verdad que no sé Ahora las han mandado por esto por internet las notas y ya está y ya no las han vuelto decimos nada Ni idea Ni idea Mi sobrina también ha hecho los papeles para el colegio pero tampoco sabemos como nos dicen la verdad nos tienen engañados Bueno Javier seguimos contigo ya en este último tramo del debate a título quizá de conclusiones o de alguna acotación ¿Qué quieras hacer? Sí Andrés mira tú antes has planteado una cuestión que probablemente se hace buena parte de la ciudadanía y es una cuestión muy interesante el tema de decir bueno los cambios que la adaptación que se avecina más lo que hemos sufrido en este último trimestre ha podido tener ha podido provocar un deterioro en los aprendizajes de nuestros alumnos un coste decías tú y bueno es verdad que puede existir en la sociedad ese planteamiento esa duda de decir bueno que no se ha podido dar clase con normalidad en el tercer trimestre al final se ha intentado sacar adelante al máximo posible de alumnos pero a lo mejor han pasado de curso peor preparados que si todo hubiera sido normal la gente se hace esa pregunta hace esa reflexión incluso ahora se tiene miedo de qué va a ocurrir en septiembre cuando todo el mundo dice yo no sé nada de lo que puede ocurrir en septiembre bueno aquí la reflexión que yo quería hacer es la siguiente el primer documento que el Ministerio de Educación intenta consensuar con la sectorial con las comunidades autónomas hablaba de cómo iba a ser el final de curso y el inicio del siguiente y curiosamente planteaba que las programaciones didácticas tendrían que adaptarse en el curso 2021 para en los primeros meses reconducir y trabajar los contenidos que no se habían podido impartir en su totalidad en el tercer trimestre del curso que ha terminado y ahora estamos incluso pensando en decir bueno a ver si vamos a poder no ya meter los contenidos que no se vieron sino poder intentar alcanzar el máximo número de horas de clases presenciales y la máxima normalidad incluso hasta Paco ha esbozado aquí la posibilidad de que hay determinadas materias que sean las sacrificadas si hay que limitar la jornada lectiva pues a lo mejor quitan la música o la plástica o la educación física que también son importantes entonces pero a pesar de que todos tenemos esos miedos yo creo que la ciudadanía tiene que quedarse también con la reflexión de que todo esto ha supuesto por otra parte para el profesorado el lanzarse adelante en las competencias digitales como nadie lo hubiera imaginado hace poco pero para el profesorado y para el alumnado y que quizás hayan dejado de aprender ciertos contenidos pero han aprendido otras y lo mismo va a ocurrir en septiembre o sea la propia mecánica de adaptación a la realidad que venga no va a dejar de ser un aprendizaje aunque no sea estrictamente curricular pero que va a ayudar a que si conseguimos reducir la brecha digital el alumnado pues aprenda a desempeñarse y a desenvolverse mejor con el manejo con el trabajo con medios digitales y no digamos ya el profesorado ellos han hablado de que han hecho un trabajo épico y lamentablemente poco reconocido en comparación con otros colectivos y yo aparte de épico diría titánico porque es verdad que han tenido jornadas de trabajo inacabables porque ya no venían marcadas por un timbre y yo lo he vivido desde la perspectiva de padre aparte de de mi función en la ciudad autónoma y es verdad que claro era todas las mañanas lo primero a ver la tarea y los deberes lo que hay que preparar lo que hay que y veías como el profesorado estaba continuamente intentando mantener la máxima normalidad a pesar del confinamiento y a pesar de todo y eso es de lugar hay que reconocérselo a toda la comunidad docente ese esfuerzo tremendo que ha realizado en este tiempo y de cara a septiembre pues ya veremos a mí me gusta ser optimista luego a ver qué es lo que qué es lo que nos depara la evolución del coronavirus pero aún así hay que quedarse con que no con la idea de decir hay que ver van a estar menos preparados estos alumnos por el tiempo que han perdido de clase no, no es que a la vez que han perdido ese tiempo de clase están ganando otras competencias otras destrezas otros conocimientos a través de de los medios digitales y a través del esfuerzo que realizan en su hogar así que en fin una cosa hasta cierto punto puede compensar y superar la otra y más teniendo en cuenta la evolución de la economía de la tecnología y del mundo en el que vivimos hay cosas que sin duda han llegado para quedarse y esto nos ha servido efectivamente como una especie de periodo de aprendizaje dentro de todo la complejidad y de las complicaciones por las que seguimos atravesando de transformación de la escuela yo soy de naturaleza optimista y me gusta construir con lo poco que se puede tener y evidentemente esto ha sido una tragedia sanitaria eso no lo pone en duda a nadie pero que nos tiene que provocar un aprendizaje es verdad que siempre nos quedamos en lo más superficial desde mi punto de vista que es la cuestión digital digo cuando hablamos de la escuela es verdad la competencia digital caemos en eso pero es que la competencia digital no puede ir sola es decir eso tiene que ir acompañada de una transformación metodológica es decir ahora más que nunca es cuando se ha empezado por fin a hablar y eso es algo que ya está en la norma desde hace años pero no nos lo creíamos continuábamos hablando por contenido incluso el colectivo docente teníamos esa tendencia tradicional de hablar por contenido cuando ahora sí que nos hemos dado cuenta de que los contenidos no son importantes lo que sí son importantes son las competencias mira una de las competencias clave es el emprendimiento otra de ellas es ser autónomo otra de ellas es la competencia digital dime qué alumno de nuestra ciudad no ha desarrollado esas competencias con motivo de esta situación de confinamiento es decir que cuando convertimos a nuestros estudiantes en ciudadanos del futuro es más que contenido son competencias y ahora más que nunca si vamos a una reducción horaria los docentes ahora nos toca un segundo paso que es esa transformación metodológica que yo también estoy convencida de que van a ser capaces de hacerlo entre todos que es esa adaptación curricular empezar de verdad a trabajar de manera más colaborativa trabajando dos ámbitos de manera unida metiendo esas asignaturas que tú dices que por supuesto que son importantes pero ponderan menos en el horario del alumno de manera transversal aprender a trabajar por proyecto es decir tenemos recursos y tenemos estrategias para seguir ofreciendo si no la misma cantidad de educación pero la misma calidad o incluso mayor yo soy optimista en ese sentido Paco pues cerramos con tu conclusión si te parece pues bueno la conclusión dentro digamos que dos aspectos uno el aspecto de lo que ha pasado y de la consecuencia que esto va a tener en septiembre que evidentemente ya lo han desglosado Javier y Tula es importante lo que ha ocurrido como experiencia que ha sido importante para que nos demos cuenta todos de cuáles son realmente las necesidades de esta sociedad que las teníamos enmarcadas en otros valores que no eran los realmente importantes parece que no hemos dado cuenta o así se ha dicho de que la sanidad y la educación son los pilares de esta sociedad de bienestar a la que pretendemos llegar y para eso es muy necesario que el gobierno el ministerio y la sociedad en general se lo crean se crean que realmente la educación es importante antes he dicho que la educación es el pilar en el que nos vamos a basar la sociedad del futuro y la sanidad porque es la que va a hacer que podamos tener mejores condiciones sanitarias esto es muy importante nos lo tenemos que creer y el gobierno se lo tiene que creer y desde aquí hacer un llamamiento al ministerio una vez más aunque ya he tenido muchas reuniones con ellos y no me hace mucho caso pero yo no descanso una vez más un llamamiento a que realmente se preocupen de Ceuta el ministerio se preocupa muy poco de esta ciudad y de Melilla cuando es las son sus únicas competencias las comunidades autónomas tienen sus competencias establecidas nosotros dependemos de Madrid y Madrid se preocupa muy poco yo quiero recordar porque así seguramente le va a llegar aunque sea de refalón que tuvimos una reunión el 19 de mayo con el subsecretario esta reunión se nos prometió que antes del final de curso iba a haber otra para precisamente encauzar desde el punto de vista del grupo de trabajo las necesidades para el curso que viene nos hemos quedado esperando ya lo sabíamos pero bueno siempre le queda la esperanza entonces a ver si esto nos puede servir y le puede servir al ministerio para que de una vez pongan en valor lo que es la ciudad de Ceuta su educación que depende de ellos que con un pequeño esfuerzo en lo que suponen los presupuestos del ministerio pueden tener muy bien dotado a esta ciudad y que realmente se preocupen podía ser un laboratorio para que ellos experimentaran lo que realmente es el futuro de la educación y esperemos que esto pueda servir en ese sentido por dar un último mensaje optimista bueno pues esperemos que la nueva normalidad o la normalidad se apresure sea en la medida en que sea nueva o diferente y que sea una manera de concluir el esfuerzo por parte de todos que se está haciendo ante este gran desafío que nos ha planteado la COVID-19 el esfuerzo de vosotros en vuestros respectivos ámbitos de competencia y bueno pues sería pues eso una manera una especie de recompensa también el que la situación se torne como hemos hablado en un nuevo modelo que convierta a los chicos a los alumnos que es en definitiva el objetivo final en mejores ciudadanos para de cara a un futuro gracias por vuestras aportaciones porque estoy seguro que la gente en casa habrá sacado en claro algo importantísimo de cara a lo que viene después de que ahora mismo todo es confusión e incertidumbre muchísimas gracias a los tres gracias a vosotros por dedicarle un espacio a la educación y a ustedes que espero que no sea el último porque la evolución de la situación es lo que va a ir marcándolo todo y a todos ustedes también gracias por acompañarnos una noche más el miércoles estamos esperándoles aquí de nuevo en la pública adiós y a todos y a todos y a todos Gracias por ver el video.